Buenas otra vez, amigos, amigas Tengo que comunicaros con un poco de tristeza Que yo pensaba que quedaban solamente dos capítulos Y acabo de darme cuenta de que quedan tres Pero en fin, la vida es muy dura Y he aprendido a vivir con ello Supongo que vosotros también Así que, bueno, el caso es que lo que queda Por lo menos es chulo, es copado Es chido Es chévere, el caso es que es Básicamente, comandos Avanzados que sirven para epatar a tus Colegas Estás en el típico sitio Con tus colegas Y le dices, oye, mira, que no sabes lo que hace el comando Rename Pues bien, el comando rename Renombra ficheros, yo os había contado que En Unix no existe rename, pero sí que existe Normalmente se hace Con mv, porque eso es lo que Entendemos nosotros como rename, nombre antiguo Nombre viejo, eso es mv El rename este funciona de forma Un pelín distinta, le decimos Una expresión regular, de hecho No es una expresión regular, sino Una sustitución, que es S barra, expresión regular, barra Expresión regular, barra Y el conjunto de ficheros sobre los que Tiene que actuar Vamos a ver como funciona Vemos lo que tenemos en el directorio Y le decimos que cambie En todos los asterisco.md Que van a ser estos dos Md por text ¿Cuál será el resultado? ¿Alguien lo sabe? A ver tú Muy bien, sí señor Nos va a quedar readme.text Y soluciones.text Si hacemos el cambio inverso Acordándonos de aplicarlo ahora Sobre los .text Pues lo dejamos como estaba Pues muy bien Muy chulo, ¿verdad? Y fijaos en este otro Que es ssh Un ejercicio de hace un par de capítulos Era ver qué comando se podía usar Para acceso remoto El más común es ssh Al cual se le pasa Unusuario Arroba servidor De esta forma tenemos un acceso remoto Que además es seguro Lo que quiere decir Que accede mediante certificados Y es muy difícil Que alguien espie Lo que estamos enviando Transmitiendo O lo que sea Con "-i", lo que hacemos es Le decimos el nombre del certificado Que tiene que usar A la máquina remota Por ejemplo Para acceder a la máquina local Como root Usamos este comando de aquí Password ¿Qué pasa? Que no tenemos la password de root Así que no va a funcionar Bien Pero si tenemos la de mi propio usuario Así que se la meto La contraseña Y entramos aquí como campeones ¿Qué pasa? Que aunque parezca que es La misma consola En realidad estamos accediendo Por ssh Así que Si vemos Con psavox Filtrando por ssh ¿Cuál es el nombre del proceso? Tenemos el servidor Que es sshd Normalmente los procesos Que terminan por d Son demonios Que eso quiere decir Que se quedan corriendo ellos solos Y este es nuestro proceso Así que Copiamos el pib Muerto Se ha muerto desde aquí dentro Y ahora pasamos a la otra consola Esto es un poco rollo de inception Como podéis ver Lo podríamos hacer infinitas veces Pero vamos a hacer algo más interesante Acceder a una máquina remota Esta es la IP de la máquina remota Así que le metemos el usuario EIP remota Y Le metemos La contraseña Ultra secreta Y ya estamos aquí En una Debian Fijaos que por aquí Oh Los secretos de Pepito La vida secreta de Pepito Amigos En fin Esto es un documento Extraordinario Y Ahora incluso podríamos Si supiéramos la contraseña De root Meternos como usuario root Vamos a probar Otra cosita Ha colado Esto quiere decir Que podemos cambiar Lo que queramos en la máquina Esta es la defensa en profundidad Primera capa Meterse por SSH a la máquina Segunda capa Meterse al usuario root Y ya podemos hacer lo que queramos De hecho Normalmente se deshabilita Hacer SSH Como usuario root Porque así tienen que adivinar Primero el usuario Y luego La contraseña del usuario Y por fin la contraseña de root Más cosas que podemos hacer SCP y SFTP SCP Le pasas Un origen y un destino Y en SFTP Le pasas Usuario y servidor Y un directorio opcional Esta es la copia interactiva Lo de arriba es una copia Con comandos Por ejemplo Hago SCP Un fichero remoto Especificado como usuario Arroba servidor Dos puntos Directorio Y luego el nombre local O viceversa También podemos hacerlo al revés Por ejemplo Vamos a copiarle El readme A nuestro amigo Pepito En su directorio raíz Nos pide la contraseña Y ahora Si hacemos SSH Veréis que aquí tenemos Aparte de los secretos de Pepito El fichero readme Que le acabamos de dejar aquí Bien Para evitar tener que meter La contraseña cada vez Podemos Hacer un truquito Con la clave pública Que sería meterle En nuestra clave pública Como las claves que reconoce él Pero eso ya es un uso Más avanzado todavía El SFTP Como hemos visto Es copia interactiva De nuevo metemos la contraseña Y esto nos permite hacer LS Ver los ficheros que tiene En fin Si le damos a help Nos dicen todos los comandos Hacer get Para traerlo a local Hacer put Para llevarlos a remoto Etcétera Vamos a probar Hacer get Secretos .txt Vale Ahora decimos adiós Y veis que tenemos aquí ya Los secretos de Pepito En nuestra máquina local No los queremos la verdad Son una birria Así que fuera Siguiente comando Siguiente comando No hop Esto es una obligatura de no hang up Hang up es colgar Entonces sirve para que un comando Se quede andando Aunque Se cierre la consola En la que vive Muy útil para copiar largas O también para hacer tareas En un servidor remoto Y que no se corten Si se corta la conexión De acuerdo Vamos a hacer SSH A la máquina de Pepito Por aquí Vamos a hacer lo mismo Desde otra consola Bien Entonces aquí Hacemos una tarea Que va a tardar mucho Como por ejemplo Dormir mil segundos Pues más o menos Diez minutillos Quince Le damos Bien Y ahora Get Slip Vemos que están dando La tarea de Pepito De acuerdo En Slip 10 de alguien Y en Slip 1000 Que es el bueno Root está Tiene aquí en Slip 10 En alguna tarea Misteriosa Bueno El caso es que Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es Matar el SSH Sin ninguna contemplación En teoría Tendría que ser el primero De los SSH Posible que me mate yo Sin querer Pero bueno No me deja Porque este Este no debe ser Vamos a probar Vamos a probar Con el Segundo SSH Esto puede ser complicado No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Todavía Esto puede ser un poco radical No Vamos a matar El proceso SSH Que es el servidor El primero que hay Traca No se muere Se murió Bien Pero ¿Qué ha pasado Con el Slip? Fijaos que Se ha parado Claro Básicamente porque He dado Slip Normal Esto es una molestia Si queremos correr Una tarea muy larga Así que le damos a Nohub Slip 1000 Con Nohub Primero La salida Ya no nos la va a pintar En pantalla Y segundo Perdón Aunque nos maten La contraseña de red Es decir El acceso por red Aunque nos lo maten En este caso Será el segundo Porque el primero Ahora es este 5 1 40 Bien Se acabó Creo que ha pasado Con El proceso Sigue corriendo Slip De 1000 Veis Pues es muy útil Aunque se caiga la conexión Nuestro proceso va a seguir andando Siguiente es Mount y Unmount Esto sirve para montar Un dispositivo En un directorio Diciéndole el tipo opcional Por ejemplo Ext4 Esto es muy útil Sobre todo En Linux Aunque hoy día Con MacOS Y con Ubuntu Pues La verdad es que Normalmente lo monta todo él Y no es necesario decirle Que Pero por ejemplo Para unidades En la nube Pues es muy útil Para montar discos de red Así que está muy bien Saber lo que hacen Y en Unmount Le puedes dar O bien el dispositivo O bien el directorio Donde está montado R-Sync Sirve para sincronizar Dos directorios Uno puede ser local Y otro puede ser remoto Pueden ser los dos locales Los dos remotos Y la opción Menos a v Es la más típica Que menos a es archivo Lo cual mantiene los permisos Y v Verboso O sea que muestra Todo lo que está haciendo Por ejemplo Podemos hacer Volvemos a nuestra máquina Un R-Sync Entre dos directorios Flock Unix Uno que está aquí Y otro que tengo En la carpeta Projects Pues ahora No hace nada Porque no le he dicho Que tiene que hacer Menos AV Así que Bien Pues ahora se recorre La lista de ficheros Y no transfiere nada Porque está todo igual Pero si yo ahora hago Touch Flock Unix Barra Hola .txt Vuelvo a hacer el R-Sync Me copia el hola De forma que yo ahora En Projects Flock Unix Tengo un hola también O debería tenerlo Bueno de hecho Lo he hecho mal Porque fijaos que Me ha hecho un directorio Flock Unix Dentro de mi Flock Unix Así que me lo cargo La forma correcta de hacerlo Esto es muy fácil de equivocarse Como habéis visto Es O ponemos dos barras O no ponemos barra Es decir Si ponemos barra aquí Ponemos barra aquí también Así le decimos Que el contenido De Flock Unix Lo meta en el contenido De Flock Unix Si no Empieza a hacer cosas raras Por ejemplo Copia el directorio completo No el contenido Dentro de Flock Unix Pues así A ver que hace Bien Pues ya está De acuerdo Me ha actualizado Mi directorio Dentro de proyectos Con lo que yo tenía aquí Incluyendo El fichero Hola TXT Que acabamos de crear Si lo hacemos en remoto Podríamos enchufárselo A Pepito Vamos a probar Unix Ahora el directorio completo Lo vamos a meter en Pepito Arroba En su directorio En el RAID Por ejemplo Mejor vamos a ponerle Los parámetros Menos AV Pues ya lo tiene Pepito Lo que hemos metido Veis que tenemos aquí En el directorio Flock Unix Perfectamente transferido Y sincronizado Y las veces que lo ejecutemos Pues Seguirá funcionando Y actualizando Solo Enviando solo Lo que haya cambiado Git Control de versiones Esto es un comando Que hace un montón de cosas Y tiene sus comandos Para cada una de ellas Git clone Ya pasándole un repo Esto ya lo hemos hecho Con el repo del servidor Git commit Git push Git pull Esto es más bien Para desarrolladores Excepto el git clone Que es más normal hacerlo Git commit Sube un cambio Que es un cambio local Git push Envía los cambios Y git pull Se trae los cambios Del repositorio Es un poco complejo No lo vamos a ver Más en detalle Pero por lo menos Que sepáis lo que es git Wget Este es muy chulo Wget Accede a una página web Y se la baja en local Vamos a probar A bajarnos La página principal De Google Aquí nos dice Que la ha guardado Como index.html Pues aquí tenemos El código de Google Fuera Y así podemos bajarnos Un fichero Remoto Como hemos visto Ya también Que se puede bajar El zip Del proyecto Nos lo podemos bajar A local Y links.html Curiosamente Es un browser completo Y estándar Pero que se puede usar En la consola Fijaos Vamos ya De la máquina De Pepito No lo tenemos aquí Así que Nos lo bajamos No lo encuentra En local Bueno Hay un equivalente Que es links Que seguro que sí está Ya se lo está bajando Configura Links en principio Es más completo Pero mejor dicho Links 2 Es más completo Links Así escrito con y Y con x Es más antiguo Pero en fin Supongamos que Va a funcionar igual De la misma forma Ahora lo tiene que compilar Mientras tanto Para no estar aquí parados Vamos a ver El siguiente comando Bueno Ya pasamos A los ejercicios A la copia de seguridad Mientras este compila Primer ejercicio Es hacer una copia De seguridad De todo tu disco duro Haciendo RSync Lo puedes hacer En un disco externo En una llave USB Obviamente un sitio grande Y si no te cabe todo Por lo menos De un directorio Directorio que tenga Tus ficheros más preciados Tus No sé Tus dibujos de payasos De cuando eras pequeño O pequeña Cualquier Cosa chula Un directorio así Que esté bien De documentos secretos De alta seguridad Meterlo en una llave USB O en un disco externo Este es el primer ejercicio A ver si he terminado ya Bien Dejamos el segundo ejercicio Vamos a navegar con links Accede a Google Se trae las historias Nos pregunta si le dejamos meter cookies A Google ¿Por qué no? Nos sentimos generosos Always Una Bien Y veis que tenemos aquí Un navegador Un poco churro La verdad Google Vamos a buscar Por ejemplo Cursos Buscar con Google Fijaos Cursos de Madrid Cursos de no sé dónde Esto es una maravilla Podemos navegar Meternos aquí en Grupalia Por ejemplo Ofertas en Cursos ¿Funcionará la página De Grupalia Sin Javascript? Probablemente no Pero Y además se ve horrorosa Pero te deja navegar En un momento dado De crisis Por ejemplo Pues viene muy bien Saber usar un navegador De solo texto Cuando nuestro entorno Gráfico está caído Cuando por lo que sea No podemos acceder A un navegador normal Y con Q Nos hacemos quit Y nos piramos Adiós Bueno Sigamos Con nuestros ejercicios Segundo ejercicio Navegar con texto Con Links 2 O con otro navegador Parecido Hacer una búsqueda En Google Tú mismo Y navegar hasta este Directorio Hasta github.com Barra Alex Fernández Recordad Recordad que Atrás es Nuevamente con la tecla Retroceso Borrar Y hacia adelante Es con la tecla Enter Un ejercicio Curioso Y el tercero Es el ejercicio Más complejo Y que os puede llamar Que ejercicio Es un pequeño proyecto Pero que va a ser Muy satisfactorio Para vosotros Consiste en irse A Amazon Web Services Es esta URL de aquí O cualquier otro proveedor En la nube que os guste Amazon está bien Porque es gratis El primer año Así que no os va a costar Ni un duro Abrís una cuenta Creáis un servidor micro Que es gratis O la instancia más pequeña Que haya Y accedéis por SSH Usando el certificado El proveedor Os va a dar Unas instrucciones De cómo acceder al certificado De acuerdo De cómo bajárselo Y luego de cómo usarlo Pues el reto es Conseguir Abrir vuestro Abrir vuestro propio servidor En la nube Y luego Se lo podéis decir A los colegas Y fardar Y probablemente A las colegas Y también Ligar por ahí Bastante Porque yo creo que esto Cualquier individuo Del sexo opuesto Del mismo sexo El que tú quieras Que se lo diga Dice Pero de verdad Has creado un servidor En la nube Alucinante Así que Hacedlo Luego mirad la solución Que en este caso Va a decir poco Pero al fin Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Gracias! Gracias por ver el video.